Corot SL es una empresa alcoyana nacida en el seno del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de la Ciudad. Esta compañía farmacéutica emplea a 178 personas, 62 de ellas contratadas en los últimos tres años, y ha invertido más de 15 millones de euros en innovación para la creación de una planta de higiene bucodental de última generación. En 2010 sus ventas alcanzaron los 32 millones de euros, un crecimiento del 48,51%. El presidente de la Generalitat ha visitado las instalaciones de la empresa Corot SL en Alcoy. Alberto Fabra ha destacado de esta empresa su vocación para el desarrollo y la innovación, claves, según Fabra, para incrementar la competitividad de las empresas y como herramienta estratégica de crecimiento económico y creación de empleo. Trabajaremos codo con codo todas las administraciones para facilitar a los empresarios ese caudal emprendedor que tiene no solo la provincia de Alicante sino toda la comunidad para seguir haciendo empresas de futuro, empresas con futuro y sobre todo empresas que nos hagan sentirnos orgullosos por su trabajo, por su esfuerzo y sobre todo por la apuesta de futuro. La Generalitat ha destinado 3.785 millones entre 2007 y 2011 a programas de I más D más I. Fabra ha recordado que el Plan de Incentivos de la Generalitat, que está dotado con más de 155 millones para este año, destina 78 millones de euros en ayudas a innovación y competitividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!